Con la tercera serie, o Lancho Way, entramos en la que es sin duda la serie más importante de toda forma, junto con la siguiente, también o Lático Simple. Dos series que se van a repetir hasta siete veces a lo largo de la ejecución de la forma. A nivel de elementos básicos, lo que vamos a aprender con esta serie es el cambio de peso y desplazamiento hacia adelante y hacia detrás, unido al giro y uso de la cintura o ya. Este giro se realizará sin movimiento de pies, por lo tanto en este no participa el cua o la cadera, sino exclusivamente la cintura. En un orden mucho más complejo, Lancho Way, o acariciar la coda del gorrión, recoge la esencia de las cuatro fuerzas principales, Pong, traducido como repeler o sostener, Lui, girar hacia atrás, Chi, presionar, Yan, empujar. Estas cuatro fuerzas básicas forman, junto con las cuatro siguientes, las fuerzas diagonales o de apoyo, Changli, Choukau, la esencia del manejo de las fuerzas en el Tai Chi Chuan. Tenemos un vídeo en el canal dedicado a las conexiones entre las cuatro fuerzas con una explicación detallada del mismo. Si queréis saber más, ahí tenéis el enlace. Cuando me adentro en el estudio de una forma, la primera dificultad es conseguir memorizar la propia forma. Y para la siguiente serie utilizo la historia del Caballero Negro. ¿Qué es la historia del Caballero Negro? Soy el bueno y recibo un escudo mágico. Con este escudo me enfrento al Caballero Negro. Mi escudo mágico tiene la cualidad de que es invisible y que puede adaptar distintas formas y formatos. Así que cuando viene el Caballero Negro con su lanza hacia mí, yo bloqueo con mi escudo mágico, que en este caso va a ser un escudo como el de los romanos, que cubre el cuerpo entero. La lanza se clava, desaparece el escudo, agarro la lanza, tiro de ella y la dejo ahí atrás, en el rincón de las lanzas. Y vuelvo hacia el Caballero. De nuevo con mi escudo, pero esta vez con un escudo pequeño, con un pincho en el centro, ensalto al Caballero Negro. Lo desclavo y lo lanzo a la tumba. Cuando trabajo la forma de este modo esquemático, no me preocupo por los detalles, exclusivamente por la memoria. Bloqueo con mi escudo, le quito la lanza, clavo el pincho, le desclavo y al hoyo. Por supuesto, esta técnica del Caballero Negro y el resto de historietas que te puedas inventar, no son nada más que una forma de ayudar a su aprendizaje. Una vez que conoces la forma, puedes dejar de lado este tipo de historias. Pero cuando estás empezando, trabajar con esta serie de trucos mnemotécnicos puede ser una gran ayuda a la hora de aprender algo tan complicado como son las formas de Tai Chi Chuan. ¿Te está gustando lo que ves? Pues es un buen momento para que me des un like, si es así, que te suscribas si no estás suscrito y active la campana para recibir todas las notificaciones cuando tengamos actualizaciones en el canal. Gracias por ver el video. ¡Volvamos ahora al cambio de peso y giro de cintura o yao! En esta serie no hay movimiento de los pies, aunque veremos que algunos practicantes de algunos estilos, algunas ramas, sí los utilizan, por lo que los giros del cuerpo se realizarán a partir del giro de la cintura o yao. Partiendo del último movimiento de la primera serie, llevo mi peso atrás, hundiendo el cuaj y sentando. La clave para este movimiento que mostramos en su forma más extrema es evitar el movimiento de la espinilla y tibia. Yo voy a presionar mi rodilla, voy a sentarme y voy a trabajar con este eje que será el que se desplace, mientras que mi rodilla y mi espinilla apenas tendrán movimiento. Esta es la versión extrema del ejercicio. Quiero remarcar exactamente qué es lo que no hay que hacer, que sería levantar la pierna en bloque, realizando el giro exclusivamente desde el tobillo. Esto siempre va a ser un error. Yo tengo que sentarme. En la pierna adelantada por contra, la rodilla apenas se activa, trabajando sobre todo con coordinación de tobillo y cadera o cuaj. Simultáneamente iré girando mi yao, pasando de una orientación oblicua a terminar en una orientación frontal, en la dirección de la hacia la que me dirijo. Hundo en el cuaj, fesiono rodilla, giro mi cintura, espando, extiendo la pierna, modifico el ángulo del muslo, mientras que voy abriendo mi cintura y realizando un movimiento de Pong. En Luis, me hundo aflojando la pierna atrasada y rotando mi cuaj hacia atrás. Hay que ser muy cuidadoso con las dos rodillas y evitar que hagan este tipo de movimientos que son realmente perjudiciales para vuestra salud, además de arruinar la validez técnica del movimiento. Pon. Luis. Sí. Cuando yo realizo chi, y esto es una preferencia personal, existe más de una forma correcta de realizar el movimiento, yo, desde la flexión de la pierna y el hundimiento, traigo mi peso hacia adelante, conecto la raíz de mi pierna izquierda con mi brazo derecho, giro mi cintura y además cierro el cuaj izquierdo para acrecentar el giro del cuerpo. Para el siguiente movimiento, lo primero que hago es recuperar la apertura normal del cuaj, venirme hacia atrás, hundiendo la pierna de atrás y venir hacia la pierna de adelante. Pon. Tengo una conexión global que se expande de este modo. Luis. Realizando un pequeño chance con mis manos enfocado a recoger el movimiento de mi adversario, le acompaño, no tiro, me dejo llevar mientras que le acompaño hacia la salida. Chi. Vuelvo y presiono conectando esta línea y con intención clara de concluir en un solo punto. Han. Mis manos no van a venir hacia atrás. Mis brazos van hacia adelante expandiéndose mientras que mi espalda hace lo mismo hacia detrás. Dejo caer mis codos, no recojo las manos, dejo caer los codos y empujo. Voy a aportarte una serie de imágenes metafóricas que a mí me ayudan a la hora de expresar las fuerzas de Pon, Lu, Chi y An. Pon es como un gato neumático que abre en dos direcciones opuestas. Hacia abajo y hacia adelante y hacia arriba. De forma simultánea expandiéndose en direcciones opuestas. Pon. Lu y es como un amortiguador neumático que se desinfla en la pierna y permite que la fuerza sea neutralizada mientras giro hacia atrás. Chi es como una prensa hidráulica que aprieta en dos direcciones opuestas. En este pie y en esta mano. Y An es como un airbag que se infla adelante y atrás y con el que luego me empuja. Un elemento sumamente importante que aparece por primera vez de un modo evidente es el uso de la fuerza cruzada. En Tai Chi Chuan la pierna derecha está conectada con el brazo izquierdo, la pierna izquierda está conectada con el brazo derecho. El concepto de fuerza cruzada es algo sumamente importante pero vamos a reservarlo para un próximo vídeo en el que se trabaja de forma específica por ejemplo en la serie de cepilla rodilla y donde lo veremos con mucha más claridad. Pero como anticipo movimientos de Pon y Chi que visualmente son prácticamente iguales la diferencia fundamental es en el uso de las fuerzas cruzadas diferentes que se aplican en cada uno de ellos. Si analizamos las series que hemos visto hasta ahora de Chi Chi Pong y Lancho Wei vemos que hay una progresión de la conexión global del cuerpo en Chi Chi pasamos al uso del Kua en la serie de Pong y al uso conjunto de los hundimientos de Kua y de la activación del Yao en Lancho Wei. Recuerda siempre lo que yo muestro en mis vídeos son mecánicas correctas y válidas pero eso no significa que sean las únicas correctas y válidas que se pueden aplicar. Vamos a ver ejemplos de maestros de renombre que utilizan métodos ligera o radicalmente diferentes a los míos en estas técnicas. Podemos ver como el maestro Van Pei Sen utiliza cambios de peso levantando la punta del pie adelantado cuando realiza la serie de Lancho Wei. Podemos ver al maestro Lu De Xiu el cual trabaja con apertura y cierre del Kua y por lo tanto giro del pie atrasado en la serie de Lancho Wei. O podemos ver el peculiar uso de la cintura que realiza el estilo Bu de manos del maestro Mayolean en su uso de la cintura y anclaje del Kua en la serie de Lancho Wei. Como vemos opciones válidas hay muchas. Cada sistema cada estilo y al final cada practicante acaba recogiendo dentro de las mecánicas válidas aquellas que mejor se ajustan a su forma de trabajar. Tú deberías de conocer todas pero al final has de trabajar y quedarte con aquellas dentro de las válidas que sean las que mejor te funcionen a ti. Como ves hay mucho que explicar y que comentar dentro de estas dos series básicas mucho más de lo que se puede llegar a explicar en un solo vídeo. Pero lo que aquí te he dejado es una parte considerable de hecho la que considero más relevante útil e imprescindible de lo que mis años de práctica me han ido otorgando. Pero aún falta mucho empezando y terminando sobre todo por tu propia práctica personal lo que vas a terminar descubriendo y consolidando en tu propio cuerpo a través de tu propia práctica. En nuestro próximo vídeo sobre forma trataremos sobre el movimiento de también o latigo simple que junto con las tres series anteriores constituye la esencia y los elementos básicos para la práctica del Tai Chi Chuan. Estas cuatro series de inicio o chi si pong lancho ue y también constituyen lo que se denomina el Xiao Tai Chi o pequeño Tai Chi dentro de los cuales podríamos considerar que se encuentran todos los elementos fundamentales para la práctica de Tai Chi Chuan. Es algo así como la tabla periódica del Tai Chi Chuan. Por supuesto no están todos los posibles compuestos pero sí todos los elementos fundamentales que vas a necesitar para la práctica de Tai Chi Chuan. Y mientras llegan esos nuevos vídeos aquí te dejo este para que te sigas entrando en los aspectos sutiles o el resto de prácticas de Tai Chi Chuan. Y como siempre recuerda nuestro lema ande o no ande expande y nos vemos en el próximo vídeo.